Muy buenos días niños y niñas del cuarto grado de primaria. Sean ustedes bienvenidos a su clase virtual. La que le habla es su profesora Gloria. Bueno chicos, el día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú con el tema Los primeros pobladores de América. Los primeros pobladores de América. Hace miles de años nuestro planeta vivió una era del hielo. A dicha era se le denomina Pleistoceno. ¿Qué pasaba en esa época? El hombre andaba en pequeños grupos llamados bandas. Ellos no tenían un lugar fijo, paraban de un lugar a otro. Caminaban buscando alimentos. Por eso es que se le dicen que ellos eran nómades. Entonces, se dice, es una hipótesis, que el hombre llegó a América por medio del océano. Dice que aquí, en este lugar, en este océano, ¿no? Se había convertido en hielo. Acá hay un estrecho de Bering. Entonces, el hombre estaba en Asia y se movilizó hasta América. Llegó a América, entonces, pero el hombre procede de Asia. Como les estaba diciendo, dice, los primeros habitantes de América llegaron procedente de Asia. Y ellos vivían en lugares, en cuevas, donde trataban, más que todo, de protegerse de los animales, del frío. Y tratar siempre, ¿no?, de que en el lugar donde ellos habitaban, haya, más que todo, alimentos para poder sobrevivir. Ellos eran nómades, vivían de un lugar a otro. Se han encontrado, este, se han encontrado dibujos en las cuevas. ¿Qué quiere decir de que practicaban ellos, se le dice, el arte rupestre? ¿Qué pasaba con ellos? Ellos dibujaban en las cuevas, dibujaban su vida cotidiana. Dibujaban cómo cazaban a los animales. Realizaban con herramientas que ellos mismos construían, de hecho, de piedra, y con eso tallaban. Eso es lo que se han encontrado en las cuevas. Vamos a ver los primeros restos encontrados en la sierra. Dice que ha sido habitada desde 14.000 años antes de Cristo. En esta cueva de Paicacasa se han encontrado los instrumentos líticos que ellos mismos habían fabricado. Por lo tanto, se considera como el poblador más antiguo. La cueva de Toquepala. Esta cueva ha sido habitada 7.500 años antes de Cristo. Ahí también se han encontrado artes rupestres, se han encontrado sus pinturas, ¿no? Se han encontrado dibujados en estas pinturas, prácticamente han sido talladas por ellos mismos con piedra. Ellos hacían su instrumento y con eso es que tallaban en las cuevas. Eso es lo que se han encontrado. A ver, la cueva de la Uricocha, queda en Huánuco. Fue habitada hace 7.000 años antes de Cristo. Ahí se han encontrado entierros en su mayoría de niños con el cráneo deformado. También se han encontrado herramientas hechas de piedra. Los restos en la costa. Fue habitada aproximadamente 9.500 años antes de Cristo. Se han encontrado también instrumentos de piedra hechos por ellos mismos. La cueva de Paca y Casa vivieron aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. También se han encontrado sus herramientas fabricadas por ellos mismos. Pero, ¿qué pasa? Que en la cueva de Paca y Casa sí han encontrado restos humanos. En la costa, ellos también vivían, eran nómades, como les dije, paraban en un lugar a otro. Se han encontrado también materiales desintegrados, pero que dan inicio a que han sido animales como la lagartija, serpientes, caracoles, roedores, aves, peces. Y de las plantas se han encontrado carmote, algarrobo, el payar, el zapallo, la palta, etc. Bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Vamos a desarrollar entonces su libro. La página, ustedes van a desarrollar la página 244, 245 y vamos a desarrollar nosotros la página 246. Todos con su libro. A ver, dice. Los primeros habitantes de América llegaron procedente ¿de dónde? Ah, de Asia. Muy bien, de Asia entonces, de Asia. Dice, ¿qué eran bandas? A ver, ¿qué eran? Grupo de ceramíos, grupo de armas, grupo de hombres, conjunto de textiles, grupo de animales. ¿Qué era? Grupo de, grupo de hombres. Muy bien. La cueva de Toquepala está ubicada ¿en dónde? En Tagna. En Ayacucho se encuentra, se encuentra en Ayacucho, se encuentra la cueva de Pacaicasa. Dice, la planta utilizada por los primeros líticos. Líticos. A ver, ¿por qué líticos? Porque utilizaron la piedra. A ver, ¿qué, qué planta utilizaron? Utilizaron el algarrobo. Los restos socios más antiguos del Perú son los de Paiján. Dice, la cueva de Chivateros se ubica en el departamento de Lima. ¿Qué tipo de animales se presentaron en la pintura rupestres? Guanaco. Alimento consumido por habitantes de la sierra durante el periodo lítico. Vizcarra. Lugares donde se refugiaban los primeros hombres de la sierra. ¿Dónde se habitaban? En departamentos, en casa, en cuevas, en árboles, en hospedaje. ¿Dónde? Ah, en cuevas. En cuevas. Muy bien, chicos, por su atención. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y no se olviden resolver su libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!